Hola, yo soy Paula Rodríguez y les doy nuevamente la bienvenida a la sección de entretenimiento y en nuestra nota de variedades nos encontramos desde un lugar muy innovador en Zipaquirá pues se trata de Holy Shakes y en compañía de Sebastián Belandia, su propietario les vamos a contar qué planes pueden realizar en este lugar Y nos encontramos precisamente ya desde Holy Shakes con Sebastián Belandia, propietario pues de este hermoso lugar y bueno, cuéntanos primero qué es Holy Shakes Bueno, Holy Shakes es una idea que nació hace aproximadamente seis meses junto con mi novia queríamos montar un lugar diferente, un lugar innovador y que ofreciera principalmente malteadas es nuestra principal idea, preparamos malteadas personalizadas entonces interactuamos primero con la gente, entregamos una hoja con un marcador y la gente lo que principalmente hace es poner el nombre porque cada malteada viene con el nombre de cada persona escogen el sabor, escogen luego la salsa que deseen adicionar y tenemos 22 diferentes toppings, entonces la persona escoge los dulces que desee adicionar las galletas, los chocolates y es una idea innovadora y en realidad ha gustado bastante esa idea Bueno, digamos que qué planes pueden hacer aquí las personas que quieran venir a conocer Holy Shakes Bueno, mira, aquí celebramos diferentes tipos de acontecimientos principalmente cumpleaños, también aniversarios también tenemos ocasiones especiales si tú quieres atraer aquí a tu pareja utilizamos la idea del fotocall que es donde aquí está el columpi pueden utilizar para tomarse fotos, hay diferentes implementos para que la gente salga en las fotos tenemos un marco de Instagram, bueno, tenemos diferentes actividades y en realidad ha sido un sitio acogedor y un sitio que pues ha gustado, gracias a Dios Bueno, hagamos una invitación a las personas para que vengan a conocer este lugar y por qué ven hacerlo Bueno, los invitamos a toda la comunidad zipaquireña y de aquí de Sabana Centro para que vengan aquí y conozcan Holy Shakes es un lugar muy acogedor, muy bonito pueden venir a tomar malteada, también ofrecemos una línea de limonadas tenemos limonada cerezada, limonada de coco preparamos otro tipo de malteadas como más hacia las islas caribeñas y parecida a la piña colada o sea, en realidad son productos innovadores con los que tú puedes compartir con tu familia con tu pareja y traer principalmente también a los niños que gustan tanto del dulce Bueno, entonces para las personas que desean acercarse aquí a conocer este hermoso lugar entonces recordemos la dirección, cómo están ustedes en las redes sociales y algún número de contacto Bueno, la dirección es la carrera novena número 237 aquí en el barrio El Centro en Zipaquirá tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram principalmente con arroba Holy Shakes, ustedes lo encuentran y síganos ahí encuentran más información en cuanto a horarios y en cuanto a tarifas también encuentran la foto de los productos y nada, aquí los esperamos cordialmente Bueno, entonces ya saben, todos invitadísimos a conocer este lugar y a seguir apoyando las propuestas innovadoras de nuestro municipio Y ya nos encontramos desde las salas de cine B o Cines del Centro Comercial La Casona trayéndoles las películas recomendadas para el próximo jueves La primera de ellas es Resident Evil Capítulo Final basada en la enormemente popular serie de videojuegos Capcom Llega el episodio final de la franquicia cinematográfica de videojuegos más exitosa de la historia que ha recaudado más de mil millones de dólares alrededor del mundo hasta la fecha Llega el episodio final de la franquicia ¡Suscríbete al canal! Revenge Umbrella developed a cure An airborne antivirus I have to get to the hive It's our only chance now There's something coming There's something big Oh my god There's an army of them in our way What are we gonna do? We're gonna kill every last one of them Let's go Dama I should have killed you in Washington Yeah, big mistake All this could end I'm gonna stop Umbrella Whatever it takes Something's stuck in us Are you sure? This is what I do Run We're here to connect with you in Washington Love Time Death Now these three things connect Every single human being on earth We long for love We wish we had more time And we fear death Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant, creative, charismatic guy He used to love life Right now he hates it I try to talk to him I try to reach him And he's not there I miss him He writes letters Who are they to? Howard doesn't write letters to people He writes to things Time Love Death Kids write letters to Santa Claus It doesn't mean they're crazy No, this is therapeutic Who did you write the letter to? I wrote the letter to death Nice to meet you They're charmed, I'm sure Nope People write letters to the universe all the time Most don't get a personal response But you are I don't want this I'm time I'm a gift And you're wasting it You're gonna think I'm crazy But I'm having conversations I am love Don't try and live without me, Howard I saw you in her eyes When she called me daddy And you betrayed me I'm the reason for everything If you can accept that Then maybe you get to live again He's reaching out to the cosmos for answers There's so much more at stake here Than you even understand You've been given a gift This profound connection to everything Just look for it I promise you It's there The collateral Beauty Y en nuestro video viral Ya se acerca el estreno De la tercera entrega De la película de terror El Aro Tan esperada por todos los espectadores Y frente a esto Se han realizado Diferentes campañas expectativas Pues esta es la más compartida En las redes Y la más viral Oh my god Oh hi Name is Andy Robin, nice to meet you Alright, so the first TV I'm going to show you guys is over here It's one of our new models You're seeing a trailer It's playing in regular 1080p right now I'm going to switch it to 4k Which is the new technology What's the biggest difference that you see? It like enhanced more Very vivid It almost looks realistic, right? Yeah Yeah I have to grab a different remote So we'll be right back And then we'll do that one, okay? Sure Oh my god Oh my god What do you think about the picture quality? She looks like she's going to jump out She looks like she's going to jump out? More definition Like she's right there Like she's right there? Yeah Why? I'm just going to say Touch it Oh my god Y es así como llegamos al final de la sección de entretenimiento Nos vemos el próximo miércoles con más notas de variedades, películas recomendadas y video viral Si desea obtener más información acerca de las carteleras de cine No deben ingresar a la página oficial de Veo Cines en Facebook Hasta pronto